En el sector de las marcas, dependiendo con quién hables vas a encontrar clasificaciones por el estilo, los gráficos, el diseño de una marca, pero realmente cuando hablamos de tipos de marcas aplicando la parte jurídica, la parte legal, nos encontramos tres categorías y evidentemente en todas las categorías, según el formato, los tipos de elementos, iremos evolucionando a unos tipos u otros. Esto es lo que te cuento en este vídeo donde te hablo de cuáles son los tipos de marca que nos podemos encontrar. ¿Cuáles son los tipos de marcas? ¿Cuáles son las normativas y cómo las tenemos en cuenta a nivel jurídico? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay tres clasificaciones de marcas según estemos hablando, por ejemplo, de la diferenciación o la caracterización o lo que están identificando. Es decir, que si nos centramos en los productos o los servicios que se están identificando, hablaremos de tres tipos. Por un lado, las marcas de servicios y productos. Esta es la más conocida, la más común, como he hablado en otros momentos, te sirven para identificar, es decir, con el nombre de la marca estamos identificando el producto en cuestión. Por ejemplo, si habláramos de iPhone, estamos identificando el producto. Y por otro lado, también las marcas que nos sirven para identificar los servicios. Luego, tenemos un segundo tipo que serían, por ejemplo, las marcas colectivas. Y como te he explicado en otro momento, de hecho, tienes un vídeo explicando solamente qué son las marcas colectivas, sabes que son esas marcas que identifican a un grupo o una asociación de profesionales o empresas que están trabajando con las mismas características y que, por lo tanto, esa marca colectiva, todos los productos o servicios que están bajo la identificación que tenemos de marca, nos sirve para transmitir que tienen unas mismas características, un mismo tipo de elaboración, de fabricación, etc. Y en tercer lugar, tenemos las marcas de garantía, que también tienes un vídeo explicando exactamente qué son. Y de forma resumida, son las marcas que nos permiten expresar e informar al consumidor de que nuestros productos o servicios tienen un mínimo de garantías o que tienen un mínimo de calidad, de características que son garantía de la marca. Es decir, que una marca ISO, es decir, los certificados ISO, cuando nosotros la utilizamos, estamos transmitiendo, comunicando al consumidor que nuestros productos, nuestros servicios, nuestra empresa trabaja con estos estándares de calidad. Y por eso, principalmente, tenemos estas tres categorías que atienden según la finalidad de la identificación que vamos a hacer con nuestra marca de los servicios y de los productos. Fíjate, como siempre te he dicho muchas veces, las marcas transmiten información. Si hablamos de los productos y los servicios, pues nos servirán para identificarlos, para diferenciarlos en el mercado. Luego, si utilizamos una marca colectiva, nos servirá para reunirnos, para trabajar de forma asociada con otros profesionales y empresas que quieren prestar o quieren informar con la marca unas mismas calidades, un mismo proceso de fabricación, un mismo origen, etc. Y luego tendremos las marcas de garantía, que como te he dicho, son las que nos sirven también para competir a nivel de unos requisitos de mínimos, de garantías. Queremos ofrecer esos estándares de calidad que queremos que el consumidor valore o que muchas veces el consumidor está eligiendo una marca u otra según esos estándares de calidad o las garantías que nos ofrece la marca. Entonces, tenemos estos tres según la finalidad. Ahora, si nos ponemos a distinguirlas o a diferenciarlas según el formato de los signos, podemos encontrarnos 10 categorías o incluso más. Voy en orden, número uno, las marcas denominativas. Son las más conocidas, son las marcas que están formadas solamente por palabras, números, letras, es decir, que no tienen ningún elemento gráfico, solo hay denominación. Como número dos, tenemos las marcas figurativas, que pueden estar formadas también, como anteriormente, por palabras, letras, números y pueden tener elementos gráficos. No necesariamente tienen que tener un logotipo o tener un elemento gráfico, pero es importante que sepas que, por ejemplo, las figurativas sí pueden ser solamente un signo, un elemento gráfico que, por ejemplo, no exista palabra o denominación. Que sea solamente una imagen. Entonces, es importante que sepas que tanto las denominativas como las figurativas son las más comunes y que luego tenemos evidentemente las mixtas, que son las que incluyen denominación y su representación gráfica. Es evidente que hoy en día cuando estamos trabajando con empresas y las marcas tienen que tener su página web, tienen que tener sus perfiles en redes sociales, al final al tener esa representación, ese formato digital, el tener que aparecer en internet nos obliga o de cierta manera nos pide que tengamos una representación gráfica, que nuestra marca no solamente sea el nombre, sino que también tenga esa presentación más visual y por lo tanto hoy en día normalmente nos estamos encontrando marcas mixtas que incluyen la denominación, es decir, el nombre, que muchas veces puede ser estilizado o ser muy plano, es decir, unas letras Times New Roman o que pueda ser tipología Arial, etcétera, pero que siempre tienen ese componente gráfico o esa representación más visual. En tercer lugar tenemos las marcas tridimensionales. Estas marcas nos permiten, nos ayudan a proteger la forma física o el envase del producto. Por ejemplo, te lo he explicado en otros vídeos y es un ejemplo que suelo poner la botella de cristal de Coca-Cola. La tenemos protegida como una marca tridimensional, es decir, el envase podemos protegerlo por sus características porque al final es diferenciador de la marca, es decir, seríamos capaces de reconocer entre muchas botellas de cristal vacías el refresco de Coca-Cola, precisamente por la forma del botellín. En cuarto lugar tenemos las marcas de posición, que son marcas que se hacen características por el lugar, la posición que ocupan cuando se presentan los productos, es decir, típico bolso o típica marca de ropa que siempre va a utilizar una señal, una marca, un elemento gráfico que lo va a colocar siempre en la misma posición. Entonces esto podría ser también un signo distintivo, como evidentemente sabemos que podemos registrarlo y es el cuarto bloque o la cuarta categoría que son las marcas de posición. En quinto lugar, las marcas de patrón, es decir, podemos tener elementos gráficos que se repitan continuamente en el producto, por ejemplo un estampado o un patrón de signos, por ejemplo en los bolsos, nuevamente en la moda como sabemos siempre signo va mucho, podemos contarnos un patrón que aparezca repetidamente y en la misma posición, pues siempre los elementos gráficos. Al final esto puede ser también característico y propio de una marca, por lo tanto se convierte en un elemento gráfico y sería una marca de patrón. Las marcas de color, estas son más difíciles pero sí que podemos encontrarnos sobre todo en el sector de la moda o por ejemplo en el caso de Red Bull que también intentó registrar y está teniendo conflictos pero también lo está consiguiendo registrar el color del gris y ese azulado, es decir, son colores que al final cuando el usuario los ve identifica o los refiere, tiene esa conexión directa o le sugiere que puede ser esa marca, sobre todo en el sector de la moda, por ejemplo en los complementos de mujer, en los tacones, nos vamos a encontrar muchas batallas en las cuales las marcas se pelean por ser las que monopolicen un color concreto. En séptimo lugar, las marcas de sonido. Nos parece a veces pues difícil pero cierto es que por ejemplo en el mundo del cine todas las intros, las entradas que tenemos por ejemplo de logotipos, por ejemplo antes de una película, por ejemplo el significativo sonido de Windows cuando inicia o las marcas telefónicas pueden utilizar estos sonidos o combinación de sonidos que se convierten en un signo representativo característico de la marca. Es por eso que tienes que saber que también tenemos las marcas de sonido que sobre todo son muy utilizadas de cara al sector publicitario o audiovisual como te he explicado. En un octavo puesto, es decir, un octavo tipo de marcas podrían ser las marcas de movimiento. Suelen ser marcas que por un movimiento muy corto, por ejemplo un saludo, que tuviéramos una marca que hiciera algún gesto concreto o muchas veces un movimiento que pueda hacer un personaje en una película o en una serie de dibujos animados, esto también puede convertirse en una marca que sea significativa, que sea distintivo, que a lo mejor cuando alguien reproduce, por ejemplo en publicidad, cierto movimiento o cierto, sí, una situación, una animación. Muchas veces, pues si pensamos en un GIF, pues a veces hay ciertos personajes que por un movimiento concreto que han hecho una película o actores se han hecho muy característicos, pues aquí también podríamos tener un tipo que serían las marcas de movimiento. Un noveno tipo de marca podrían ser las marcas multimedia, como sabemos que esté compuesta entre imagen y sonido. Podemos encontrarnos de todo, ya se sabe que hoy en día las oficinas tienen que ofrecer también que gracias a la tecnología, pues las marcas están convirtiéndose cada vez más en experiencias, más en movimientos. Puedes buscar, basta que pongas en Google, en imágenes o en YouTube ejemplos de cualquier tipo de marca, pues oye, marca de movimiento o en este caso marca multimedia y vas a encontrar muchos ejemplos. Las oficinas normalmente suelen tener sus guías para que sepas diferenciar en qué tipo de marca te encuentras o saber que ciertos signos, elementos que tienes en la empresa o en un proyecto, vas a poder protegerlos como marcas. Recuerda, siempre que no se aplique una marca, podremos a lo mejor valorar si lo podemos cubrir o proteger con los derechos de autor o si lo podemos proteger, por ejemplo, con los derechos de los diseños industriales. En décimo lugar, tenemos las marcas holográficas, es decir, un holograma. Hoy en día, pues en el mundo de la publicidad sabemos que se están utilizando ya los hologramas. ¿Podríamos protegerlo? Por supuesto. La apariencia, es decir, el holograma en sí, podemos protegerlo también como una marca de holograma. Personalmente, no conozco muchas marcas que estén trabajando con los hologramas o que estén protegiendo sus elementos como hologramas porque realmente muchas veces el holograma lo que está haciendo es reproducir otro tipo de marca. Entonces, aquí tenemos que es una de las últimas novedades que se han introducido en los registros, así que también tienes que saber que un holograma puede convertirse en un signo distintivo que sea protegido como marca. Y luego tenemos también otros tipos de marca. Al final, son las oficinas en las que van a ir evolucionando y sabemos que en el mundo de la propiedad intelectual es un mundo cambiante, es decir, vamos muy de la mano de cómo evoluciona, cómo se innova en el sector publicitario, en el sector de las empresas y, por lo tanto, la tecnología sigue avanzando y los tipos de marcas seguirán evolucionando. Lo dicho, si me dijeras, Pablo, ¿cuál es el tipo de marca que más se utiliza o que más se encuentra en el mercado? Evidentemente, las denominativas, las figurativas y las mixtas, es decir, las que te permiten proteger tanto el nombre de la empresa como el logotipo principal con el que se utilizan Nike, Apple, cualquier marca que ahora mismo tú reconozcas o que se te venga a la mente, estoy seguro que va a ser una marca mixta o figurativa porque está utilizando elementos denominativos y elementos gráficos. ¿Que puede ser que todas estas marcas en todos sus proyectos publicitarios, etcétera, en nuevas líneas de negocio, protejan otros tipos de marca? Estoy totalmente seguro. Pero si me preguntaras, oye, Pablo, ¿una empresa, un proyecto, si solamente tuviera una marca, qué tipo de marca sería? Pues yo creo que principalmente sería una de las tres primeras, es decir, una denominativa, una figurativa, por ejemplo, una que sea mixta o si queremos ir más allá, pues a lo mejor podemos tener una marca de sonido que también empiezan a ser más reconocidas, una marca de patrón, por ejemplo, o una marca de movimiento, de color, etcétera. Pero principalmente serán estas. Luego, las holográficas, multimedia de movimiento, cuesta mucho más verlas, pero bueno, no quiere decir que no puedan ser tipos de marca, ya lo sabes. Pueden hacer al registro y por lo tanto pueden ser una marca registrada. Y a modo de conclusión, es un poco lo que quiero que sepas, que a nivel gráfico o publicitario vas a encontrar muchos tipos de marca, es decir, es muy clásico crear una guía de publicidad o una guía de diseño en la cual se diga los tipos de marca o tipos de marca según el uso que se les da o tipos de marca según la categoría o el mercado o la industria. Es fácil porque al final en la vida todo lo tenemos que categorizar, que clasificar, pero quiero que sepas que a nivel legal, cuando hablamos de derecho de marcas, tenemos las tres categorías principales que te he mencionado, que son marcas de servicios de productos, las marcas colectivas y las marcas de garantía. Y que luego, cuando queremos analizar el formato, si queremos ir un poco más al detalle de la marca, pues evidentemente cuando tenemos que registrarlas, vamos a tener que registrar entre todos los tipos que te he comentado. Igualmente, los tipos irán ampliando. No tiene nada que ver con las clasificaciones de Niza o clasificación armonizada de los servicios o productos que identificamos, que esto te lo cuento en otro vídeo. Busca en el canal y encontrarás otros vídeos en los cuales te estoy explicando qué es la clasificación o qué son las clases de Niza, que es la clasificación armonizada o internacional. Y aquí vas a entender también cómo funciona o qué tenemos que proteger, qué productos, qué servicios, etc. Sobre todo, respecto a las categorizaciones, a los tipos de marca. Yo lo que siempre diré es que esto tiene que estar muy vinculado, es decir, tienes que tomar las decisiones teniendo muy en cuenta cuál va a ser la estrategia de branding, cuál va a ser la estrategia de marketing, el uso que vas a hacer con la marca, ¿vale? Y por supuesto, según el proyecto o el tipo de empresa que tengas. No registraría una marca de movimiento, por ejemplo, si no vamos a estar utilizándola. Si a lo mejor nuestro producto realmente no necesita esa protección o no vamos a tener potenciales imitadores o competidores que puedan atacarnos de esta manera. Como recuerdo, siempre una marca la registramos primero para protegernos, para adquirir esos derechos exclusivos, esos derechos de prohibición, ¿vale? Y por supuesto, para de alguna manera darle mayor valor al activo. Ahora, si estamos registrando activos que realmente no tienen ese valor para la empresa, pues también estaríamos invirtiendo, gastando un dinero y unos esfuerzos que a lo mejor realmente no están repercutiendo directamente en la estrategia, en la cartera de propiedad intelectual del proyecto, de la empresa, etc. Nada más, espero que te haya resultado útil. Sé que es un poco más técnico este tipo de vídeos, que realmente solamente lo ves en la práctica, no lo vemos en el día a día o no vas por ahí paseando y dices, anda, mira, una marca de movimiento, anda, mira, una marca figurativa, una denominativa. No, pero es importante que lo sepas y que te acostumbres a instruirte, a informarte sobre este tipo de cosas de cara a decisiones que vas a ir tomando en tu proyecto o si tienes que expandir una marca, hacer crecer el proyecto, etc. Nada más, si te ha resultado interesante, déjale un like como le gusta, suscríbete si no estabas suscrito al canal y por supuesto, participa en los comentarios, ya sea con dudas, agradeciendo o cualquier otra participación en los comentarios de otros usuarios. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, propiedad industrial, en marcas evidentemente, y espero haberte ayudado y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.